La Tierra ¡Qué triste! Me voy a comer otra A ver, mira Vamos a baño Busco una instrumental y tal, así para soltar Contarte por si quieres escuchar y no saltarme nada Para no repetir la historia, yo solo escribo mis bailas Tú te quejas de movidas, yo repaso la memoria Y me dan fobias a rimas y fiesta hasta la ruina Es tu punto de vista, la escena está en la calle Y dedicado a la botella Por eso perdí, me quise reír un poco más que tú nada más Hasta las lágrimas, no puedes entenderlo, tú solo rimas a la yas ya Vivo del frío, ardo, siempre llamas La puerta abierta, tú lo cierras otra vez que picas Es mi manera de decir las cosas, no da para más Tú escribes los guiones, buenas interpretas Eres la peli, el brote también quien la mira Me descojono solo, mi cámara es subjetiva Miro desde ese lado y veo un mono inquieto Cafetito, tu otra boca, la dictame motivo Solito quiero estar contigo, pero no me atrevo Voy a tomar la pauta porque veo que me piro Es un insensatez, es todo químico Follas con la cabeza, follas con el pito Y más velocidad, solo quiero estar quieto Y más vueltas al copo, sale loco y está claro Da, lo loco y está... Solo es papel, solo es dinero Solo es papel, solo es dinero Ya casi ni lo ves Solo es papel, solo es dinero Solo es papel, solo es dinero, vale poco Ya casi ni lo ves, solo valen los datos Información, poder, patentes y conceptos Soy pelea, saber qué coño, aquí dentro Comérmelo seguro, salgo y entro Es la ley de lo absurdo, solo atento Terror en las chorradas, me hace reto Calada tras calada, muy vendido Mándalo natural, cosa de indios Es espiritual, pero prostituido Jefe, dame comodidad, no quiero canzar tu falos Agua de fuego, pipa de la paz y abuso Salgo de la reserva solo para hacer mis compras En el teclado caracteres No soy la gente a las órdenes Bro, si estás ordenando, Dios debe ser diógenes Dios debe ser diógenes Ya Poles No soy la gente a las órdenes No soy la gente a la microscopía meditación No estoy en pie No Seguir Gracias.